Señoras, señores, saludos, días de ilusión. Día de Reyes, Canal 54 va a seguir a su Alteza Reale, los Reyes Magos de Oriente, durante todo su itinerario en Pozo Blanco. Nos encontramos, como ven ustedes, en las puertas del antiguo ayuntamiento, donde en breves instantes se espera la llegada de su Alteza Reale, Merchor, Gaspar y Baltasar. Acompáñenme, por favor, a la recepción oficial que va a tener lugar en el vestíbulo del antiguo ayuntamiento. Alteza Reale Alteza Reale Alteza Reale Un año más, la bienvenida y la gracia a sus majestades, los reyes magos de Oriente, que han hecho un largo viaje para poder llegar aquí a Pozolanco, Marchos, Cazas y Baltasar. En nombre de todo el pueblo, desearles que pasen un magnífico día y que repartan mucha magia, mucha ilusión, sobre todo muchos regalos de salud y de felicidad a todo el pueblo de Pozolanco y especialmente a nuestros niños que están esperándolos en un día que esperemos que sea magnífico y disfruten todos muchísimo. Aquí, en la visita al Ayuntamiento de Pozolanco, Marchos, Cazas y Baltasar han pedido dejaros unas palabras de recuerdo en el que nos dicen que tras largos meses de espera ha llegado el día de visitar Pozolanco para repartir ilusión y amor a todos los niños y las niñas de este maravilloso pueblo. No olvidaremos jamás estos hermosos momentos y la tan bonita acogida en la casa de todos los pozolvenses. Muchísimas gracias y sin nada más, espero y deseo de corazón que repartáis muchos regalos y mucha felicidad. A continuación pasaremos a acompañarle a sus majestades a visitar y repartir esa felicidad también a los centros asistenciales, a nuestra residencia de Pozolanco. A continuación, esa recepción oficial en el Teatro El Silo a partir de las 12 de la mañana aproximadamente y a partir de las 6 de la tarde se hará esa cabalgata por las calles de nuestra localidad que seguro que será de mucha alegría y de mucha felicidad repartiendo muchísimos regalos. Muchísimas gracias a todos y espero que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabado este primer acto protocolario de la recepción a sus Altezas Reales, van a proceder a visitar los distintos centros residenciales de Pozolanco. Vamos a acompañarlos. El Pozo de Altezas Reales, los Reyes Magos de Oriente acaban de salir de la residencia de las hermanas Muñoz Cabrera y nosotros hemos querido pararnos aquí un momentito para hablar con nuestros mayores sobre cómo se están pasando estas fiestas. Y lo cierto es que nos alegra un montón ver a un montón de caras conocidas en este lugar. Todavía, como ven ustedes, en los centros residenciales hay que llevar mascarilla por aquello del coronavirus y lo cierto es que la mayor parte de la gente estamos refriadoras. Y vamos a empezar hablando con la amiga Carmen. Lo primero, feliz año, Carmen. Igualmente, Antonio. Y como decíamos, una persona que nos alegra porque, aunque no lo parezca, ya tenemos unas cuantas corridas juntos. Cuando estuvimos en la casa de acogida de los niños, estuvimos muy bien, muy bien. Carmen, muy ligada a lo que es la familia salesiana durante toda la vida. Bueno, ¿cómo se encuentra? Bien, dentro de lo que cabe, bien, Antonio. No estoy más. Aquí se está bien. Las ratas atienden bien. Las chiquillas, habrá cosas que te gusten más, como en tu casa no está. Pero bueno, estamos bien. Gracias. ¿Cómo se han pasado estas fiestas? Bien, también, bien. Bueno, nos comentaba hace un momento que precisamente nosotros nos conocimos en una casa de acogida que el movimiento saleseno tuvo en un pozo blanco para chavales que procedían de algún entorno conflictivo. Y me comentaba, bueno, la alegría que da ver cómo alguno de esos chavales ha conseguido salir adelante con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo y con mucho amor. Y además se ha casado con una niña que su padre es guardia civil y dos hermanos guardias civiles. Y yo le digo a él que la suerte que tuvo de encontrar a esa muchacha, y me dice que su suegra dice que la suerte que ha tenido su hija de encontrarlo a él. Pues eso es una satisfacción también, ¿verdad? De que por lo menos un granito de arena le pusimos cuando estuvo aquí. Estuviste esto también. Estuvimos allí juntos. Eso por lo menos sí. Como se dice habitualmente, uvita, uvita, se comió un pobo una viña. Feliz año, Carmen. Gracias, igualmente. Bueno, pues vamos a seguir. Yo no sé si hay alguien que quiera contarnos algo. Usted, por ejemplo, ¿cómo se llama? Me llamo Dionisia, que va en el pósito. Dionisia. ¿Cómo se están pasando las fiestas? Bien, ya se están pasando muy mal. Aquí estamos muy acompañados y estupendamente. A pesar de lo que tenemos, pero hay que sobrellevarlo y vamos, no está mal la cosa. Que como dicen por ahí, envejecer no es que sea bueno, pero no envejecer es peor. Exactamente, porque ya no estás aquí, ¿no es verdad? Exactamente. Bueno, ¿y qué le ha pedido a los reyes para el año que viene? Bueno, para este año ya. Ya, le he pedido una toca. Le he pedido. A ver si empieza a hacer frío, porque de momento frío hemos tenido poco. Eso no hace mucho, es verdad que sí. A ver si las heladitas estas vienen buenas y llueve, que es lo que hace falta, ¿no es verdad? Exactamente. Pero bueno, ya está, aquí lo que estamos pasando, todo lo mejor que podemos y paciencia y nada más. Te digo que ojalá en vez de una toca hubiera pedido unas botas catiuscas y que las pudiera usar. Ah, y que las pudiera usar, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz año. Gracias. Y vamos a seguir un poquitín más todavía y vamos a hablar con Rogelio. Hola. Muy buena. ¿Cómo se están pasando las fiestas? Bien, francamente bien. Aquí lo hemos pasado bastante entre manos, como dice la cosa. Ajá. Y estamos estupendamente, nos llevamos muy bien. Tengo un gran compañero, yo he sido guardia civil durante 30 años, 30 y tanto, y tengo un compañero que es de la misma profesión, Radio 3 Rafita. Hemos sido los dos y nos llevamos estupendamente. Mejor ya es imposible. Como decía mi padre, encogiendo los genios, coge todo el mundo. Sí, es un gran amigo y compañero. Lo aprecio mucho, mucho, como a él le pasa conmigo. Él no puede pasar un momento sin que yo vaya con él. Y usted se encuentra bien, ¿no? Lo vemos y eso. Pues sí, tengo ya 95 hechos. Y estoy perfectamente, me creo que estoy todavía en condiciones de asistir a cualquier acto. Perfecto. Entonces, ¿qué le ha pedido para este año a los reyes? Pues no, le he pedido que haya paz y tranquilidad. Que es pedir mucho. Es pedir mucho, me temo, sí. Pero se lo pido al señor con todo corazón, de que tengamos paz y alegría. Lo demás ya viene por su turno. Pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, mozo, moza, muchísimas gracias. Feliz año a todos y a todas. Nosotros nos vamos a ir con nuestro compañero Antonio Ruiz al Teatro del Silo, donde en estos momentos tienen que estar ya arriesgando su Alteza Real en los Reyes Magos de Oriente. Bueno, nos encontramos a las puertas del Teatro del Silo, donde los Reyes Magos están a punto de recibir a todos estos niños que podéis ver. Hay muchísima gente hoy aquí esperando a ver a sus majestades. Vamos a preguntarle a ver a los niños que le han pedido. Vamos a ver. Hay muchísima gente. Hola, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Estáis ya esperando la cola para los reyes? Sí, aquí estamos esperando a ver si sus majestades nos reciben. Y bueno, a ver cómo este año creemos que nos porta bien, sobre todo los niños. Han sido bastante buenos y esperemos que nos traigan lo principal de salud y luego lo demás, que haya paz y sobre todo cosas buenas. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Javier. ¿Qué le has pedido a los reyes? Me ha morido un coche. ¿Sí? ¿Ha sido bueno? ¿Cuál es tu rey favorito? ¿Qué? ¿Cuál es tu rey mago favorito? ¿Cuál es el que más te gusta? Martaza. Es el mejor. Hola, ¿tú cómo te llamas? Celia. ¿Y qué le has pedido tú a los reyes? Un tamagotchi, un teclado y una muñeca. Ah, pues un montón de cosas, te las van a traer, ¿no? Sí. Muy bien. Y a Laura también se ha portado muy bien. ¿Y tú, Laura, te has portado bien? Sí, me voy a traer caramelo. Es que no se habla. No se habla, pero es tu hermanita, ¿no? ¿O quién es? Es tu prima. Es mi prima. ¿Y qué le van a traer a los reyes? No, no. Una computadora. Una computadora. Y una muñeca. Bueno, bueno, un montón de cositas. Ea, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a ver a ver quién más hay por aquí. Hola. Muy buena. Hola, ¿cómo te llamas? Alba. ¿Y qué le has pedido a los reyes tú? ¿El qué? ¿Qué le has pedido a los reyes? Un tamagotchi, un koala, un juego que se llama fantasma y una muñeca. ¿Y qué le vas a decir ahora cuando los veas? No lo sé. Piénsatelo ahora en este ratito. ¿Cuál es el rey que más te gusta a ti? Merchó. ¿Le vas a pedir las cositas a él? Sí. Hola, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Le vas a decir... No, no, me parece que no... Ea, pues muchas gracias. Venga, vamos a seguir viendo... Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? María Ángeles. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Yo para un iPhone 14 de promo. Es que bien, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Te has portado bien este año? Más o menos. ¿A qué le vas a decir a los reyes ahora cuando los veas? Pues... No sé la verdad. Piénsatelo, piénsatelo. ¿Cuál es tu rey favorito? Pues... Melchó. Me parece que Melchó va ganando aquí la encuesta del rey favorito, ¿eh? Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Paula. ¿Y qué le has pedido a todos los reyes? Unos teléfonos de froncés. ¿Y ha sido bueno este año? A ver. ¿Y tú cómo te llamas? Raúl. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Pues muchas cosas. Un juego para el Nintendo Switch, el juego del Real Madrid. Estupendo. ¿Y tú crees que te lo van a traer? Sí. Lo digo es muy seguro, ¿eh? Seguro. ¿Cuál es tu rey vago favorito? Melchó. ¡Oh, eh! Madre mía. Hoy este año está en el show que lo tira. Gracias. Hola. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Marcelo. ¿Y qué le has pedido a todos los reyes? Pues le he pedido un escalestric, la película se lo pasa a uno y dos, y también a ver qué más. Tienes que mirar la carta a ver lo que le has puesto, que no se te olvide nada. A ver si se va a quedar algo sin entrar en las rayas. Un montón de cosas. Oye, ¿y qué rey mago tienes más ganas de hablar? ¿Con qué rey mago? Con Melchor. ¿Con Melchor? Estupendo. ¿Ella quién? ¿Es tu hermana? Sí. A ver, hola. ¿Cómo te llamas tú? Luna. ¿Y qué le has pedido tú a los reyes? Entendé. ¿Y ha sido bueno este año? Sí. Estupendo. Vais iguales. Esto está chulísimo, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Pues un montón de cosas. A ver, dime alguna. Lo que más ganas tienes de que te traigan. Salamandes. Bueno, no, Robux. ¿Y eso qué es? Pues algo para Roblox. Que cuando tú quieres conseguir algo que no tienes Robux, pues si tienes Robux, pues puedes conseguirlo. Madre mía. Oye, ¿y con qué reyes tienes más ganas de hablar? Con Melchok. Es mi favorito. ¿Es tu favorito? ¿Y te has portado bien? Bueno, regular. Bueno. Seguro que te traen lo que tú quieres. Hola. ¿Y tú qué tal? Yo bien. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Y tú qué le has pedido a los reyes? Una agenda, pegatinas, un montón de cosas. ¿Qué rey mago es tu favorito? Melchok. A mí Melchok os gusta todo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, vamos a ver ahora cómo se portan los reyes con estos niños. En breve van a abrir las puertas y van a seguir atendiendo a los niños dentro del Teatro del Silo. ¡Olé, olé, 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 olé! La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. ¡Olé, olé, 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 olé! Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber! ¡Olé, olé, olé, olanda, olé! Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien. ¡Olé, olé, 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 olé! Y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Bueno, pues los Reyes Magos ya están aquí en este Teatro del Silo. Vamos a charlar ahora con ellos, vamos a buscar un huequecito mientras están atendiendo a los niños. Vamos a hablar con Melcho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido el viaje hasta Pozo Blanco? Pues bien, la verdad que el tiempo nos ha acompañado hasta que hemos podido llegar aquí. Y pese al largo camino, pues al final, nada más que con ver la ilusión de todos los niños, ese cansancio y ese trabajo que hemos hecho hasta llegar, pues se ha solventado muy bien. ¿Qué están pidiendo los niños? Pues piden de todo. Te sorprendería de las cosas que te piden. Te piden hasta salud, tan importante en estos días como que es muy necesaria. Te piden un frigorífico, un microondas para su casa, es decir, para la cocina, es decir, cosas increíbles que se ve la solidaridad incluso de niños tan pequeños con sus familias, con sus padres, ¿no? Así que luego, pues los típicos juguetes, ¿no? Que todo el mundo, pues, adora con su edad, ¿no? De jugar. Oye, ¿y tú qué le vas a pedir al Rey? ¿Qué le vas a pedir? A ver, que te escuche yo. Pídele, pídele lo que quieras. A ver, ¿cómo te llamas? Dile cómo te llamas. Pablo. Pablo, qué nombre más bonito. ¿Y cuántos años tienes, Pablo? Cinco. Tenía muchas ganas de verme. Llevamos un año sin vernos, ¿eh? Y me estabas esperando con muchas ganas, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Y qué le has pedido este año? A ver, cuéntame. Un regalo talgo tendrás, ¿no? ¿Qué es lo que más te apetece que te traigan los rayos? Una bicicleta. Una bicicleta, muy bien. ¿Pero te gusta mucho conducir la bicicleta? Bueno. Pues seguro que... Os dejamos aquí hablando. Vamos a seguir. Vamos a hablar ahora con Gaspar. Dile, tío. Hola, ¿qué tal? Señor Gaspar, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí disfrutando del recibimiento de estos niños maravillosos que hay en Pozo Blanco. ¿Cómo se están portando los niños de momento? Los niños súper bien, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos portado hace años? Bien. Pues muy bien, claro. ¿Qué tal? ¿Qué va a querer que te dejemos en casa? Bueno, lo que he puesto en la carta. ¿Sí? Que son cosas para una consola que tengo. Perfecto. Pues mira, voy a dejar un regalito y el resto de esta noche, ¿vale? Muchas gracias por venir. ¿Qué están pidiendo los niños de momento? Pues mira, me está sorprendiendo mucho porque los niños piden muchas cosas para compartir. Juegos para compartir en familia, con los hermanos, con los primos, con sus padres. Y la verdad que me alegro mucho de que así sea. Y me llama la atención de que hay mucho que están pidiendo salud para toda la familia. Y eso es vital. Me alegro mucho que sea así. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. Es que le vas a pedir aquí al rey. Cuéntame, ¿qué quieres que te dejemos en casa esta noche? Quiero un coche de juguete. Perfecto. Una pistola. Y... También dejamos al... Vamos con Baltasar ahora. Hola, ¿qué tal? Hola. Estoy enfadada. Y eso... Porque... No se puede enfadar la gente, hemos venido los reyes, no te puedes enfadar. Claro. ¿No le das un abrazo? Te voy a dar un regalito por haber venido a verme. Muchas gracias. Y esta tarde, esta tarde nos vemos en la cabalgata y esta noche paso por casa, ¿vale? Venga, cógelos y dale a las gracias. ¿Cómo se están portando los niños de momento? Pues muy bien, las niñas de Pozo Blanco están siendo muy buenos. Mucha ilusión y mucha alegría. ¿Vienen con ganas de veros y de pedidos cositas? Sí, vienen con los deberes hechos, vienen con sus cartas y vienen muy bien, con muy ilusionados y con mucha ganas de que le traigamos todo lo que han pedido. ¿Qué están pidiendo? A ver, vamos a probar. Hola. Hola. Bien. ¿Cómo te llamas? Ana Lucía. ¿Me lees la carta? Qué carta más chula. Ah, que me ha hecho un dibujo. Qué bonito. Y por aquí atrás también. Muy bien, aquí estoy yo. Muchas gracias. La leemos. Venga, léemela. Querido Reyes Magos, soy Ana Lucía. Este año me he portado muy bien. Por favor, podéis traer para mí, y nos ha hecho un dibujito para que no se nos olvide, para los niños de Perú y para papá. Muy bien, has pedido para todo, eres muy generosa. Bueno, muy bonito. Seríamos muy generosos contigo. ¿Vale? Para mí los tortugas son tortuguero, la resistencia y la comida. Muy bien. Para los niños de Perú, ropa y juguetes. Y para mi padre, el barco de Plymouth y de cuando él era pequeño. Muy bien. Pues esta noche pasamos por casa. Espero que disfrutes mucho de la cabalgata. ¿Vale? Sí. Por ver, ya a verme te voy a dar un regalito. Muchas gracias. Olanta ya se ve. Ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, carlinitos de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Bueno, pues hasta aquí esta conexión con el Teatro del Siglo donde hemos podido hablar con los Reyes, hemos visto todos los niños que hay aquí esperando siguen esperando porque todavía quedan unas cuantas horas que los Reyes van a poder atender a estos niños y después de aquí se van a la cabalgata que comenzará a las 6 y que va a recorrer las calles del pueblo con más de 5.000 kilos de caramelos, 11 carrozas, 8 pasacalles, bueno muchísima gente implicada en concreto 600 personas implicadas en esa cabalgata que vamos a poder disfrutar a continuación